Buenas tardes, mi nombre es Julio Torres, saludos a todos los suscriptores, gente que se va inscribiendo a este canal. Estamos transmitiendo para el canal en busca de la numismática y su historia. Aquí vamos a ver, ahora vamos a ver otro video de celebrando los 50 años de la conquista en el espacio. El otro año fue los 50, ya van a decir los 51 años. No pudimos hacer el video porque hicimos unos pedidos, a Estados Unidos apenas nos acaban de llegar para poder conmemorar esta moneda que es una medida conmemorativa que están conmemorando el hombre en el espacio. Aquí estamos viendo la moneda, es una moneda de aluminio. Aquí lo estamos viendo, al fondo se ve la luna, los cráteres lunares y sobre todo un cohete espacial. Le vamos a dar vuelta a la moneda para que veamos de qué se trata. Lowwind Andring, ese es el que voló en este, en este cohete. Aquí estamos viendo que dice, Proyecto Géminis, Misión 12, el astronauta es Glover Alpine. Si eso está bien pronunciado. Aquí estamos viendo al astronauta, con su taquio de oxígeno y la cápsula que está aquí atrás. Bueno, este video es uno de los cuartos que voy a hacer de lo que es la conquista del espacio. Nada más que el otro yo no lo hice porque no me trajeron los demás que necesitaba para el video, pero ahorita se los voy a mostrar. Quiero que lo vayan viendo bien. Ahorita lo voy a dar. Aquí estamos desde la Ciudad de México para todos. Quiero que vean por qué no había hecho el video. Estaba esperando que me llegara esto. Los cohetes que ocuparon en algunas misiones. Le voy a hacer un pequeño resumen para que no se aburran y van a hacer varios videos después. Esto es conmemorando la misión Géminis número 12. Y con esta misión se da por acabado, por terminado, las misiones que se hicieron desde el 1 hasta el número 12. De aquí ya brinca a otra etapa, pero ese ya lo veremos en otro video. ¿Ya lo vieron? Aquí está. Géminis. Proyecto Géminis número 12. Este video es conmemorando los 50 años de la conquista de la luna. La conquista del espacio del hombre. La luna. Quiero que lo vean bien. Aquí también tuvo que ver mucho Alemania, México y Rusia para poder que se haga logrado con éxito poner los pies en la luna hace 50 años. Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, ya se lo enseñé. Esto me llegó de Estados Unidos apenas. Son los cohetes que ocuparon en las misiones. Y vamos a empezar. Ahorita se los voy a poner aquí así para que los vean. Y ahorita se los voy a leer porque está en inglés. Quiero que los vean. Ahorita les voy a decir. Este es el Mercurio. Mercury, Rextone. Mercury, Atlas. Gémini, Titán. Apolo, Saturno 5. Y entre los transbordadores espaciales. Otra vez les voy a decir. Les voy a decir cuáles y se los voy a señalar. Sí. Entonces aquí vamos a ver. Aquí se lo pongo porque está en inglés. Esta ya lo traducí yo. Ya lo traduzqué. Aquí está. Vamos a empezar con el cohete. Mercury, Rextone. Que es este. Entonces vemos. Es este. Son dos. Esto no es. Es este. Vamos viéndolo. Vamos viéndolo. ¿Por qué? Es este. Más que sea. Le faltó. Este es el que le vamos a hacer ahorita. Este es. Bueno. Ya vimos que este es celebrando. Aquí vemos que le faltó. Aquí le vamos a estar viendo. Es este. Este que tengo ahorita en la tablilla. Verde. Es el Mercury. Rextone. A ver. Aquí lo estamos viendo. Ah. Ahora vamos a ver desde este punto de vista. ¿Cómo se ve? Aquí tenemos la ventana. Aquí está. ¿Sí? Vamos a verlo así. Aquí está. Lo vamos a poner en medio. Por eso no se había hecho este video hasta ahorita. Aquí ya está. Bueno. Este cohete. Es el Mercury Rextone. Estuvo en años de servicio desde 1960 hasta 1961. Tiene una altura de 83.4 pies de altura. La norma de allá de Estados Unidos. Es de la primera etapa. Es de la primera etapa de la creación espacial. De las máquinas voladoras. Tiene una carga útil de 400 libras. Ahora les corresponde a ustedes hacer la conversión. Mercury Rextone lanzó el primer vuelo espacial tripulado por un por estadounidenses. Aquí lo estamos viendo. Este es el primer cohete. Lo vamos a poner en su lugar para poner, para pasar ahorita al otro. Este lo vamos a poner aquí porque ya, este ya está. Ahora nos vamos a ir sobre el otro, que es este. El Mercury Atlas es este, del medio. Vamos a verlo. Lo vamos a poner igual para atrás. Que lo vayan viendo. Perdón, se supone que en la punta va la cápsula. Dice Estados Unidos. Vamos a darle a vuelta, si es todo lo que tiene. Vamos a ver aquí. Quiero que lo vean bien. Ahí está. Bueno. Sí, es que lo tuve que traducir porque todo llegó en inglés. Aquí está. Se llama. Mercury Atlas. Misión. Mercury Atlas. Años de servicio. Desde 1960 a 1963. Tiene una altura de 95.3 pies de altura. Es de la etapa 1 y 1 y medio. Tiene una carga útil de 300 libras aquí convertida. Se las dejo a ustedes en. Para que la conviertan en peso, en kilogramos. Sí, ya la vieron. Y aquí dice. Marcó. El primer intento exitoso de la NASA de llevar a un astronauta estadounidense, John Green, a la órbita terrestre. John Green. Dicen que era un, según por lo que he visto en nuestros documentales y los libros, que era un astronauta, un astronauta novato. No lo querían. Pero él fue el que estuvo allá arriba. Ahora vamos a pasar a ver el otro, ya lo vamos a pasar a su lugar este, para pasar a hacer el otro video, aquel otro comentario. Quiero que lo vayan viendo. Llegó, me llegó de Estados Unidos apenas hace dos días. Ahora nos toca ver el tercero. Este tercero, este que está otra vez aquí, este, es el Géminis Titán. Ya lo vimos, es el Géminis Titán, que viene siendo este. Este no se queda parado, pero vamos a ver si se queda parado aquí, a ver. ¿Se lo alegro? No, no se queda parado. Vamos a ver para que lo vean. Quiero que lo vean bien. Es la máscilla de dos cohetes. Sí, bueno. Este es el Géminis Titán. Años de servicio, 1964. 1966. Tiene una altura de 103 pies. Es de la etapa 2. Y tiene una carga útil de... Tiene una carga útil de... 7.900 libras. ¿Sí? El Titán. Aquí como lo vemos. El Titán Géminis llevó a cabo el segundo programa de vuelo espacial humano de la NASA. Esta misión de la misión incluyó las primeras caminatas espaciales americanas. Entonces ya vamos a ponerlo otra vez. Lo vamos a poner acá. No es nada más que no se para. Necesitamos pegarlo con algo. Bueno. Ahorita vamos a ver el otro. El otro cohete. El Géminis. El Géminis Titán. Perdón. Vamos a ver. Perdón. El otro cohete se llama... Apolo Saturno 5. El que vamos a ver ahorita. Perdón. Es este. Apolo Saturno 5. Vamos a verlo aquí. Se ve muy hermoso. Véanlo bien. Tiene cuatro cohetes. Bueno. Este es... Este es el Apolo. Proyecto Apolo. Aquí está. Apolo Saturno 5. Años de servicio. Desde 1967. A 1975. Tiene una altura de... De 363 pies. Es de la etapa 3. Su carga útil. Es de 262... 262 mil libras. De carga. El Saturno 5. Perdón. Estamos viendo. Cohete. Sigue siendo el vehículo... Apolo... Del lanzamiento más poderoso y más grande... Hasta... La fecha. Este es el cohete que llevó a cabo... El programa de Apolo... Y elevó... Y elevó... A los estadounidenses... A la luna. Supuestamente... Este es el que llevó... A Neil Armstrong... Y a los otros dos... Astronautos... A la luna. Este es el Apolo. Saturno 5. Quiero que la vean. Bueno. Lo vamos a poner aquí... Para poderle hacer el video al otro. Que este es el mero mero. Aquí está. Y ese es inconfundible. Este es inconfundible. Ya lo vieron. Que es este. Aquí tiene el nombre de... Espace... Zutle. Y todo lo conocemos como... El transbordador espacial. Varios. El Schallinger. El Discovery. El Columbia. Quiero que lo vean. Bueno. Quiero que lo vean. Tiene su transbordador. Tiene sus... Sus... Sus tanques de combustible. Quiero que lo vean. Su lanzadera. Lo podemos ver acostado ahorita. Es una hermosura. Así se viene viendo. Es una hermosura de transbordador. Quiero que lo vean. Sí. Es una... Hermosura de transbordador. Ahora vamos a ver de frente. Así. Es una... Es una hermosura de transbordador. Espacial. Bueno. Este... Lo conocemos muchos como... Transbordador espacial. Que vino a... A ser otra etapa. De las demás. Del ciclo de... Lo que es... De nada. Es transbordadores espaciales para... Las visiones más adelantantes. Sí. Bueno. Este... Años de servicio de 1981. Hasta que... Hasta que se... Cerró el programa de los transbordadores. No me acuerdo bien la fecha. Pero... Eso lo voy a hacer en el otro video. En otro video independiente. De puros transbordadores. La altura son... La altura es de 184 pies. Es de la etapa 2. Carga útil. 50.000 libras. Carga más que los demás. Las misiones espaciales modernas. Se llevan a cabo... Por el primer orbitador... De transportador... Espacial. Reutilizable. Que normalmente lleva... A 5 o 7 personas. O 7 autonautas. Hacia las demás misiones. Bueno. Ustedes ya saben... Que lamentablemente... En la carrera espacial... Mucha gente ha muerto... Desde que se inició... Desde que se inició... Los cohetes. Y nuestros... Lamentablemente... Tuvimos... La explosión de uno... Uno de ellos fue el Challenger... En el 84... Si no me equivoco. Y el otro en Colombia. Bueno. Este... Espero que les haya gustado... Mi video. Suscríbete. Este... Si a alguien le gusta... La numismática de la historia... Pásale en mi canal... Y... Espero que les haya gustado este video... Y... Que tengan una excelente tarde... Y... Adiós.